Ese cerrito es el que querían, miren, ese cerrito lo querían destruir, miren, decían a cielo abierto, ese que está ahí, todo ese bordo, la entrada la iban a hacer por Omoa y por la pabellona, entonces nosotros estuvimos ahí en la marcha, de que no había esa oportunidad, no quería el pueblo pues, porque decían que los iban a sacar para otros lados, ajá, usted sabe que ya nosotros aquí somos nacidos, aquí hemos vivido y ya le tenemos amor a nuestras tiernitas. El 28 avril 2012, des centenas de personas se rassemblent en el ciudad de Corpus, en las montañas del sud de Honduras. Ce son de las personas que vienen de comunidades avoisinantes y están ahí porque senten que su ganepin es menacible. El día de hoy pues en esta mañana se ha llevado a cabo una marcha, la primera marcha por la vida. Esta marcha ha sido orientada por las organizaciones locales para defender los pocos recursos que le quedan a sus habitantes. L'objet de la revendication est ceci, un nuevo boom minier qui se développe autour de la mine à ciel ouvert Clavo Rico, appartenant à la multinationale américaine Razor Resources. La remontée du prix de l'or à la bourse a rendu l'exploitation à ciel ouvert des gisements à faible teneur rentables. Il y a de plus en plus de mines à ciel ouvert en Amérique latine. Des cas de destrucción environnemental, de problemas de santé, de conflits sociaux et de bouleversements économiques ont été notés à travers la région. Et le village de Corpus ne fait pas exception. Lo que es el tubo que está allá viene a depositar las aguas hacia la quebrada y esas aguas ya vienen contaminadas porque son aguas que han estado utilizadas con químicos, específicamente con mercurio. El mercurio sirve para separar el oro de la tierra y eso pues está contaminado y aquí lo están usando sin ninguna medida de precaución. Digamos, el proceso como lo realizan, lo estuve observando, donde tienen un proceso de lavado del oro en plena quebrada, es decir, en medio de la quebrada, tienen instaladas, digamos, las rastras. Estas rastras que tiran directamente, digamos, el mercurio lo tiran a la quebrada. Eso es fatal. La población ahí tiene miedo de decir algo. Hay gente que sí está en contra. En el fondo de su corazón está en contra. On réussit à parier à des enfants du village, mais ils refusent d'intervenir devant la caméra. Ustedes, los más viejos, ¿se acuerdan qué hice cuando era más limpio? Un agua era clarita. Ah sí? Hace cuánto tiempo? Ya un hotel como años. Años. Dos años. Dos años. Era clarito hace dos años. Y ahorita se usaba, no sé, se bañaba en eso, no sé, se usaba para limpiar la ropa o para algo antes. Sí, la ropa lo lajan con eso, queda a la orilla. No, pero digo hace dos años cuando era más claro. Sí. Sí. Hacían pozos ahí. Y tomaban agua de ahí, ¿verdad? Cuando hacían pozos. Pero ahora no se puede tomar. No. Y hacia la orilla se le sale un poquito. ¿Abajo? Membre del Comité local de gestión de los zoos, Francisca Munoz ha entendido de muchas plaintes a propósito de la calidad de los zoos. Sí, claro. Aquí, para el lado de Naranjal, no sabemos por qué la gente está tan pacífica. Pero en la parte baja, como la parte del Naranjal, ya ha habido muerte en animales, ¿verdad? Y aquí, para la parte de San Juan, pues hay gente que ya su piel está cambiando ya de color, ya no es la piel morena como somos los hondureños. La contamination de l'eau potable, las éruptions cutanées y los decés de animales son todos des conséquences directes de l'exploitation a ciel ouvert. Pero el gran problema a Corpus, no es la mina de Clavo Rico, sino las operaciones artesanales como esta. Un tratamiento chimico feito a pequeña échella en un puido improviso, y eso sin ningún control ambiental. Bueno, estamos viendo un sistema artesanal que se llama, esto comúnmente se conoce como una rastra, o sea, es la máquina donde están disolviendo la materia, el material, todo lo que es tierra, piedra, tratando de separar el metal de la basura. Entonces, este es el sistema que muele, el material, y luego está aquella pila de oxida, donde ya ahí ya va supuestamente con el químico, con el químico que separa el metal de la tierra. Le procédé que l'on vient de décrire est équivalent à celui d'une mine a ciel ouvert, mais à petite échelle. Au lieu de creuser des immenses cratères avec des camions spécialisés et de la dynamite, on achète une par une les terres des petits agriculteurs. N'utilisant que des pelles, des ouvriers remplissent des sacs en plastique qu'on apporte en camionnette jusqu'au puits. On extrait l'or de la terre en utilisant le même procédé chimique que dans les grandes usines de transformation. Mais ici, il n'y a pas de bassin à résidus. On décharge les eaux usées directement dans les ruisseaux. L'entreprise Clavorico fait l'autruche, mais il y a un lien direct entre la multinationale et les mines artisanales. L'entreprise Clavorico fait l'autruche. Anteriormente, en l'initio, la gente hacía lavados en la quebrada y iban a vender a El Salvador. Pero ahora, recientemente, hace algunos 5 años, empezó la explotación a cielo abierto. Y después de esa explotación a cielo abierto, hace 2 años aproximadamente, han venido a operar lo que son arrastras. Pero ahora ya tienen vínculo con los de la empresa Cerro del Sur, que ellos les compren cualquier cantidad de oro que ellos tengan. Même s'ils ne travaillent pas pour la multinationale, les mineurs artisanaux ne pourraient pas exister sans qu'elles soient là pour acheter leur or ou fournir les intrants. De plus, les mineurs artisanaux n'ont pas besoin de demander une concession au gouvernement. Ils achètent ou louent des petites parcelles de terre aux paysans et doivent seulement compter sur le silence du maire local pour que leur opération passe complètement inaperçue. Sí, la gente está vendiendo. Usted puede ver o pudo ver en el recorrido de que hay muchos rótulos de que dicen se vende esta propiedad porque ahí hay grandes cantidades de metales de oro y ellos la venden en grandes cantidades de dinero. Y es así, pues, de que como las personas que son interesadas o que son minero compren esas propiedades y los dueños y los propietarios de esas tierras ya quedan sin la tierra y también se quedan sin el dinero. Depuis l'arrivée de la mine, la base économique de la municipalité de Cortus a complètement changé. On vend les terres, il n'y a pas de denrées sur le marché local, les gens doivent se tourner vers l'économie monétaire et s'approvisionner en ville. L'effet à long terme d'une telle transformation est problématique. Digamos, en una comunidad como San Juan que trabajan alrededor de 3.000 personas, en una sola comunidad, porque eso yo lo pude percibir, porque trabajaba dentro de ese caserillo, con pequeños proyectos donde a los productores no les importa la producción agrícola ya, ¿no? Ya perdieron ese entusiasmo con la parte agrícola, ¿no? Ellos ya dependen directamente del mercado de Choluteca, ya van a comprar todo lo que necesitan. Pero la pregunta es, cuando las minas ya dejen de funcionar, ¿qué va a pasar? El agua contaminada, la tierra ya socavada por dentro, porque son grandes túneles que hay, ¿no? Dentro de la tierra. Porque el otro problema, hay escasez de tierra. Ajá, y estos minerales donde van a sacar esto, van a destruir esa tierra, que de allí mucha gente vive, muchas familias viven. Entonces no es posible que continuemos, digamos, que haya más gente más sin tierra, porque por lo menos esa gente que vive ahí tiene su pedacito de tierra que de allí vive. Incluso mucha gente de allí abastece en el mercado con muchos productos que se producen ahí, ¿verdad? Entonces no se puede permitir que se destruyan esas áreas. La distribución de tierra en Honduras figure parmi les plus inéquitables au mundo. Trois quarts des agriculteurs ne possèdent que 10 % du territoire agricole. Un quart d'entre eux sont en fait des locataires et ne possèdent rien du tout. Les premières parcelles que vend un propriétaire aux mineurs sont justement celles qui sont déjà en location. Les paysans sans terre, étant parmi les gens les plus vulnérables de la société rurale, se retrouvent ainsi sans accès à leur principale source de revenus. Les propriétaires, petits ou grands, peuvent profiter tant et aussi longtemps qu'il y a de l'or dans le sol. Mais une fois les gisements épuisés, leurs terres seront inutilisables pour toute autre activité économique. Les vrais gagnants, ce sont ceux qui contrôlent les puits de transformation et vendent l'or à l'entreprise. Mais ils y sont très peu. Il y a plus d'une centaine de puits de transformation à Corpus, mais ils appartiennent tous à cinq ou six individus, dont le maire de Corpus lui-même. Pour la majorité, l'industrie minière représente une perte de leur mode de vie et de sauvage. Sans accès à la terre, les gens seront obligés de tenter leur chance dans les bidons-voules. Paola Pineda Avila, résidente de la communauté de Las Messas, explique pourquoi elle ne tombera pas dans le piège. Je vais vous dire mes sentiments, je vais vous parler de mes sentiments. Mire, je suis campesine, je agarne le machete comme homme et je suis cenisciente en ma cuisine. Et dans la ville, je n'ai pas accès, si je n'ai pas d'eau, 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 je n'ai pas d'eau. Comment ? Me t'bsbarré, j'ai pas d'eau, je n'ai pas d'eau. Je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'eau. Con ma pauvreuse est-eau, je n'ai pas d'eau. C'est le mal, Con, Con el, Con el caso, De que lo que sembré, Lo logré cosechar. Y en una ciudad, Si no tengo trabajo, No como. Si yo estoy aliviada, Como, Pero si yo estoy enferma, No como. Entonces, por eso, el campesino no le da a la ciudad. Si tiene su chamba, sí. Pero si no tiene chamba, no le da. Todo como Paula, muchos de los concepcionados de María tienen miedo que la actividad minera deba de bientotar a ellos. Ellos decidieron de se movilizar. Eso es lo que está pasando en el cuerpo. Nosotros no queremos que pase aquí en el municipio. ¿Por qué? Porque ya vimos, pues. Ya lo vimos y no podemos permitir que eso se haga. No trae riqueza a la comunidad. No trae nada, sino pobreza es la que trae. Y contaminación y muerte al final. Eso es lo que trae. Pero la lucha no es fácil. Los mineros essaian ya de s'accaparer de las terras a Concepción de María. La comunidad ha ya logrado a bloquear una mina a cielo abierto sobre el mont Potosí. El caso del cerro del Potosí, que era una mina que hace tres años, cuatro años se iba a iniciar, gracias a la incidencia de los comités que hemos estado en el municipio, no se logró de que ese mineral ya a este tiempo estuviera explotándose. Pero nosotros, incidiendo ante las autoridades locales, los alcaldes no han firmado ningún permiso. Y eso nos ha permitido que hasta el momento no se esté explotando en el municipio. Y así, de esa manera, que nos vamos aquí para apoyarnos tanto la Junta de Agua de Guadalajara. Un montón de gente, nos movilizábamos, porque nosotros les dijimos, nosotros los sentamos y nosotros esperamos que usted les pueda responder. No firme ese documento. Porque entonces la gente se iba a ir contra él. Así de eso estábamos dispuestos. Así de esa forma. Un poco después de la fin de la dictadura militares, la Honduras ha subido una descentralización del poder. Desde los años 1990, las municipales se han tomado las decisiones sobre la ocupación del territorio. Es decir, que la maestra puede permitir o interdere la construcción de una mina. Pero una nueva ley minera aprobada en janvier 2013 puede cambiar todo eso. Yo creo que en estos momentos las municipalidades han logrado tener algún tipo de poder para poder detener una empresa minera en sus comunidades. Pero con la nueva ley que se está creando, toda la independencia o la autonomía que tienen las municipalidades va a desaparecer porque se plantea que ninguna autoridad, que no sea el gobierno central, va a poder decidir sobre qué territorios van a estar completamente prohibidos para la actividad minera. E inclusive le quita a las municipalidades la posibilidad de proteger su fuente de agua para beneficio de sus comunidades. Si una empresa minera requiere agua, se le trae la concesión a nivel nacional. La nueva ley minera es née suite au coup d'État de 2009 contra el presidente Mel Selaia. Con mi renuncia, espero continuar a sanar las heridas del ambiente político nacional. Atentamente, José Manuel Selaia Rosales, presidente de la República de Honduras. Pendant la présidence de Selaia, la Cour suprême avait jugé anticonstitutionnelle plusieurs articles de l'ancienne loi minière. Selaia a ensuite promis une réforme de cette loi, donnant plus de pouvoir de décision aux communautés locales. Cette réforme et tant d'autres n'ont jamais eu lieu. Le 28 juin 2009, l'armée a chassé Selaia du pouvoir. Le gouvernement militaire a organisé des élections, mais celles-ci se sont déroulées dans un contexte de violence et de répressions. La nouvelle loi a été approuvée le 27 janvier 2013, sans réelle consultation publique. Les multinationales étrangères ont non seulement été consultées, et ont même contribué à son élaboration. Después del golpe de estado del 2009, la minería ha tenido una gran importancia dentro de la política de la cual el gobierno. En primer lugar, el gobierno está viendo la minería como el factor que les va contribuir en mayor proporción al tema del control de la delincuencia. Entonces, crearon una tasa de seguridad donde se obliga a que las empresas mineras van a pagar el 2% de sus utilidades para seguridad, es decir, para la policía, el ejército. Entonces, hay como todo un mecanismo que es muy similar a lo que sucedió en Colombia en la década de los 80 y en la década de los 90, que va a servir única y exclusivamente para fortalecer estos aparatos que, al final de cuentas, van a brindarles seguridad y respaldo a las corporaciones transnacionales, pero, en caso contrario, se van a convertir también en instrumentos de mayor repression hacia las comunidades que están dispuestas a defender sus recursos naturales y sus territorios ante la amenaza que representa la llegada de las empresas mineras a sus comunidades. L'État a identifié l'industrie minière como locomotrice de la croissance económica. Il y a déjà plus de 150 concessions octroyées qui n'attendent que l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il pourrait y avoir 400 nouvelles demandes en peu de temps. Le gouvernement s'attend déjà à 300 millions de dollars de redevances la première année. Cet argent est nécessaire pour sortir de la crise fiscale dans laquelle se trouve actuellement l'État. Beaucoup de gens croient que cette crise a été causée par la corruption et les dérives du gouvernement lui-même. Le résultat final est une imposition d'un modèle de développement qui répond aux intérêts du gouvernement et non à ceux du peuple. L'État vient ainsi piétiner sur les plans de développement proposés par les communautés. Es decir, los municipios tienen ahorita proyectos y programas que van con un horizonte de 15 años de cómo quieren desarrollar su territorio, si va a ser a través de la agricultura, si va a ser a través de la ganadería, del turismo. Pero cuando se impone desde el Estado una concesión minera, entonces todos los planes de ordenamiento territorial y los proyectos de las municipalidades desaparecen. Porque dentro del mismo proyecto de ley de minería se plantea que la minería va a tener carácter de interés nacional y va a ser una prioridad para el Estado. Es decir, las otras actividades económicas que realmente generan desarrollo para las comunidades van a desaparecer. Un ejemplo concreto. A Concepción de María, los ciudadanos refusen este modelo de desarrollo. Las organizaciones locales como la Asociación de Comités Ecologiques del Sud de Honduras ponen una estrategia diferente, basada en la utilización durable de recursos como el agua y el sol, es decir, de las recursos accesibles a todos y no solo a las élites locales. Bueno, nosotros aquí estamos trabajando, por ejemplo, en cómo mejoramos las condiciones de vida de la gente pobre, a través de la diversificación de cultivos, a través del uso de los recursos sanamente, no estar utilizando químicos, trabajando organicamente, enseñándoles cómo mejorar las condiciones de sus parcelas, o sea, que ya no estén solo produciendo madera, sino que ver cómo meten otra gama de árboles, o sea, de frutales, por ejemplo, haciendo uso de sus propios recursos que tienen localmente. Entonces, son alternativas y también hemos estado, digamos, apoyando a la gente que tiene el recurso de agua, apoyando en una gama de sistemas de riego. Y esperamos en Dios que vamos a recibir una cosecha, porque estamos poniendo todo el esfuerzo, aunque bien cansaditas, pero ahí estamos en la lucha, esperando que vamos a aprovechar a comer los pepinitos, repollo, tomatitos, chile dulce, para el beneficio de todo el grupo, y también para compartir con alguien que lo necesita. Esa es la esperanza que tenemos. Deux visions du développement se juxtaposent. D'un côté, les communautés veulent prendre le contrôle de leurs ressources et de leur vie. De l'autre côté, l'État et les multinationales veulent assujettir ces mêmes communautés aux engrenages de l'économie mondiale. En tant que travailleurs journaliers sans la possibilité de retourner sur leur terre, une fois les milles épuisées, ils devront rejoindre les masses de gens qui s'attroupent dans les bidonvilles de la capitale. Les gens de Concepción se encuentran las 9-4-7-6-7-6-7-7-6-7-7-8-7-7-7-8-7-7-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-8-7-8-7-8-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-8-7. Los consolamos de sembrar palitos para esperar el fruto mañana. Los gente de Concepcion luchan por el control de sus recursos y de su vida. Si ellos se desen, se desen riesgo de desaparecer. La ciudad no sembranada. Ni un pollo se crie. Y aquí, chanchito, patito, bueno, pollito. Tu vas aquí para cuando Dios lo bendice uno y el caso de comprarlo se lo merece. Llega baja, ya después con el lechito y en la vida. Vamos a pasar. Llega baja, ya después con el lechito. La ciudad no sembranada. ¡Gracias! La ciudad no sembranada.